Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachi, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y anetes a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que me lleven mariachi, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Y al sonar las guitarras les va a acompañar Y al sonar las guitarras les va a acompañar